Gracias por ver el video. Y eso ya debido a la suba sostenida de la Constitución Internacional, ha generado un desmasaje con nuestro precio de venta y el precio de compra que tenemos en el público. Por lo tanto, hemos proveído todos los datos de la situación actual al presidente, para derivar al Consejo Económico, que se va a reunir en el día de mañana sobre este tema, para darles una recomendación final sobre el precio que se va a adoptar para... El que va a subir va a subir, ahí los números nomás hay que cerrar. Y eso los números nomás. Vamos a ver si la recomendación que surja el equipo económico, ahí se va a tener el precio final. No, no, hay que subir el precio para que no pierda tanto la estatal, porque por eso que tiene una deuda enorme, tiene porque se había hecho en los años anteriores un subsidio inmensamente grande y hoy tenemos una deuda muy grande. Eso es lo que nos queremos más que suceda. Muy bien.